Hoy me voy a alejar de mi zona de confort. No sé si podré ser diferente a como soy. No sé qué esperar, no sé qué va a pasar. No sé qué me voy a encontrar. Tal vez va a cambiarme en un nuevo lugar. Tantas cosas que quiero ver, toda la historia quiero conocer. Sus tiendas quiero visitar, un montón de ideas que van a esperar. Viviré como un gran rey y feliz estaré. Un nuevo lugar, un nuevo lugar. No sé qué esperar, no sé qué va a pasar. No sé quién me voy a encontrar. Tal vez va a cambiarme en un nuevo lugar. Haré un remix con mis nuevas canciones. Pinsaré, bailaréis, viviréis emociones. Habrá aventuras por disfrutar. También sus secretos quiero explorar. Tal vez un ratito pueda estar junto a ella y disfrutar. En un nuevo lugar. Lejos de mi zona de confort. En un nuevo lugar. Seré diferente a quien soy. En un nuevo lugar. Tal vez esto me ayudará. En un nuevo lugar. Cambiar de aires muy bien me vendrá. Este paso daré. Sí, me enfrentaré. Sí, sí. Da igual lo que tenga que hacer. Uh, uh, uh. Esto va a cambiarme. Falta mucho. En un nuevo lugar. ay! La vida! ¡Gracias!